Uy qué guapo Uy qué guapo Uy qué guapo Esto sí me suena Uy qué guapo Uy, esto es español Qué bueno No me va la cámara Uy guapo Uy qué guapito Vale, veo al norte Sí Llevar Más Más Igual Segunda Un ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!